La chota, me se ha quedado pillado Otra vez, ¿se lo pongo otra vez? Sí, se haga el recorrido otra vez Espera un poco porque no sé por qué no ha salido No, 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 no ¿De dónde tiene que salir? Ah, o porque está aquí pillado Ah, es que es así, vale Espera un poquito, no me tiren Dale la vuelta a la mano, no me tiren mucho Le voy a dar para atrás Ahora No le hagas que sufra sin que esté Ya está quieto, corre, aprovecha que está quieto Escondido, ponle un palo Para que no sufra Si no sufre ¿Por qué iba a sufrir? No, que lo eche fuera ya Marcos, Marcos, mira